Cada judío, en cada generación, cada profeta, cada erudito, cada niño judío, cada niña judía, conocía las profecías sobre la venida del Mesías, pero siempre lo asociaban con el principado que se establecería con él administrando juicio y justicia, acabando con el impío y venciendo y anulando el gobierno de sus enemigos, y el pueblo de Dios tendría una temporada y una vida de prosperidad bendecida. Siempre unían estas dos cosas. Incluso Jesús, si lo piensan, cuando estaba en la sinagoga, en Lucas capítulo 4, y le entregaron el rollo de Isaías, y comenzó a buscar ahí hasta que encontró el lugar donde estaba escrito sobre él. Comenzó a citar estas profecías de lo que conocemos como Isaías capítulo 61. Dijo, Siguiente, todos sabemos que sigue después, porque la parte que sigue dice, para proclamar el año aceptable del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios. Ellos siempre asociaban esas dos cosas, siempre las ponían juntas, pero cuando Jesús comenzó a citar la profecía, se detuvo, porque sabía que el día de la venganza era para después. Pero estaba escondido para todos los demás. En cada generación, nadie lo sabía. Vayan conmigo a Primera de Tesalonicenses, por favor, el cuarto capítulo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Comenzamos en el verso 13. Dice, Tampoco queremos que ignoren, hermanos, acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Ahora, cuando habla de los que duermen, es un término que la Biblia usa para la muerte. Cuando Lázaro murió, Jesús se refirió a él como que dormía. Él dijo, escuchen, no se entristezcan como las personas en el mundo que no tienen al Salvador, se entristecen cuando un ser querido muere. Cuando un ser querido muere en el Señor, amigo, se gradúa. El apóstol Pablo dijo, vivir es para Cristo y morir es ganancia. Partir y estar con Cristo es mucho mejor. No deberían sentir tristeza por alguien que muere en el Señor. Amigo, están en el paraíso, están en la presencia del Señor. No volverían si pudieran. Ahora, de nuestra parte, hay un vacío, los extrañamos, y hay un proceso de duelo natural por el que pasamos, pero esto es algo nuestro, no es para ellos. Pero el otro lado de la moneda, los que mueren sin esperanza, es una historia diferente. Pero los que mueren en el Señor, amigo, ellos ganan. Saben, este mundo, todas las alegrías, todos los esplendores, todas las cosas buenas aquí, son sólo una sombra del mundo por venir. Y cuando un creyente muere en el Señor, amigo, está en un lugar que no se puede describir. Las palabras no pueden del todo describir cómo es este lugar. Él dijo, no sean ignorantes, no sufran como otros que no tienen esperanza. Y sigue en el verso 14, véanlo conmigo, por favor. El Señor dijo, Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos y nos quedamos, seremos arrebatados con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntenselos unos a los otros con estas palabras. Amigo, vendrá el día... ...en que habrá clamor y sonidos de trompeta. Y los que ya murieron, los que dejaron sus cuerpos en la tierra, serán reunidos con sus cuerpos, pero no será el mismo cuerpo. Sin un cuerpo resucitado. Un cuerpo glorificado, como su glorioso cuerpo. Y un momento después de eso, nos arrebatarán con ellos. Nos reuniremos con ellos en el Señor, en el aire, y estaremos... ...siempre con el Señor.